Carlos Preciado, es verdad que puede importar 10 pares de zapatos con fines personales según Tony El Adonero, si escuchas el comentario de Tony, Tony El Adonero, que tiene todos mis respetos al muchacho, no lo conozco si lo ubico, buen trabajo ha hecho en TikTok, la verdad le ha pegado muy duro al muchacho, mis respetos creo que su comentario no es correcto creo, desde mi humilde punto de vista, que se está equivocando, la verdad yo no lo intentaría, te soy sincero, es un albur así de simple te lo digo, el hecho de que envíes 10 pares de zapatos con fines personales según Tony El Adonero, a lo mejor pasa el primer paquete, entonces sincero, yo Salvo García, mando un paquete con 10 pares yo para que quiero 10 pares de zapatos y del mismo, no es bien personal Corros de México, la paquetería va a considerar que es mercancía que tiene fin comercial y te va a exigir tu padrón de importadores tu padrón sectorial de calzado tu precio estimado, tu norma y pagas impuestos y no vas a tener el padrón ajo que tengas el padrón general pero el sectorial de calzado no vas a tener y hay que cuidar si el calzado tiene precio estimado ¿qué es el precio estimado? que mi calzado digo que me cuesta 5 dólares pero la tarifa dice que me debe de costar 8 mínimo o sea, estoy abajo del precio estimado entonces yo le voy a pagar una cuenta de manera por la diferencia de 3 dólares al banco y sacar un aviso automático para importar el producto y esas importaciones como son de difícil identificación el calzado por no saber la composición real del que está hecho para la clasificación la paquetería Coros de México te va a mandar con un agente aduanal entonces para mí con todo respeto Tony Aduanero se está equivocando en su criterio ahora confía en él mándalo si pasa vienes a mi canal me dices chavo estás bien pendejo si pasó mi paquete yo te digo discúlpame soy un pendejo pero si si no me equivoco vas al canal de Tony y le dices lo mismo que dije yo simple para mí Tony se está equivocando y está arriesgando la forma de importar para ustedes yo no lo recomendaría y tiene todo mi respeto Tony si él aconseja eso si aconseja eso él debe respaldarlo entonces quiero pensar que cuando no puedas vas a ir con él en su agencia te va a cobrar 10 mil pesos por el despacho banal te va a cobrar otros 10 mil pesos por la renta de la comercializadora te va a cobrar otros 10 mil pesos por la importación va a ganar 30 mil pesos y va a decir ya ves que si se puede no sé si pagar 30 mil pesos por la importación de esos pares de zapatos para ti sea negocio si si se puede pagando un agente banal pagando una comercializadora y pagando los impuestos dime si conviene carlos y es mi humilde punto de vista yo con Tony Tony Ladonero de hecho me cae muy bien no lo conozco me cae bien por sus videos no tengo nada en contra del chico creo que se está equivocando y va a ver como lo conozco